Al momento, siendo ya casi las seis de la mañana, no hay ninguna definición ni ningún indicio de resultado final. Sabemos, sí, en el conteo de las actas, que hay una ventaja de aproximadamente 91.000 votos a favor del candidato Castillo, pero aún faltan contar, como usted bien dice, las actas que provienen del extranjero, que probablemente estén llegando, o estén contabilizándose, porque han llegado anoche un grupo importante de ellas, hoy día, o a más tardar mañana. Entonces, como le repito, no hay ninguna certeza, más aún sabiendo que hay un bolsón de actas impugnadas por el partido del señor Castillo, en donde la candidata Keiko Fujimori tiene una mayoritaria cantidad de votos. Son alrededor de 1.200 actas, con lo cual serían aproximadamente 300.000 votos, que están ahí dando vueltas y que aún se sabe si se van a contabilizar o no. Eso podría, definitivamente, darle vuelta a esta elección y potenciar un triunfo de Keiko Fujimori, que es lo que, desde mi punto de vista, podría, en un momento tan complicado de pandemia todavía, encaminar la situación de la mejor manera. ¿Usted dice que el resultado podría conocerse hoy o mañana? Bueno, si tomamos en cuenta que el resultado de la elección anterior, entre Keiko Fujimori justamente y Pedro Pablo Kuczynski, tomó una semana aproximadamente en darse, en un escenario aún más complicado, en donde cada voto cuenta, y donde, como le repito, hay una cantidad impugnada de actas bastante alta, históricamente muy alta. Esto podría también alargar, en ese sentido, el resultado final. Entonces, lo que digo, si es que se van a empezar a contar hoy día o mañana, seguramente, las actas que han venido del extranjero, pero si están siendo impugnadas y que requieren una decisión, una determinación del jurado nacional de elecciones, sí podría alargar un poco más el resultado final. Cuéntenos, porque queremos entender bien, y sobre todo queremos que nuestros oyentes lo entiendan cabalmente, estas actas impugnadas, que al parecer contienen alrededor de 300.000 votos, esas actas, en este momento, ¿están contabilizadas o no están contabilizadas en esta lucha cabeza a cabeza, minuto a minuto, por la presidencia del Perú? Todavía no, todavía no. Van a hacer motivo de un análisis de parte de la autoridad electoral para saber si pueden o no ser contabilizadas. En estricto, hay una serie de requisitos para impugnar el acta, y aparentemente los personeros del partido Perú Libre, que es el partido de Cristóbal Castillo, se han movilizado de una forma realmente muy bien organizada, ganándole la partida incluso a un partido como el de Keiko Fujimori, que es un partido con ya una cantidad de elecciones en su acta, que uno podría pensar que tienen una experiencia en el manejo de personeros, y me parece que se han dejado de estar en ese sentido, y la gente de Perú Libre ha impugnado actas, aparentemente por las denuncias de la propia Keiko Fujimori el día de ayer, sin ningún motivo. No se olvide usted, o les cuento en todo caso, que al impugnar un acta se requiere hacer un pago. Esa cantidad de actas impugnadas importa un pago de más o menos 500.000 soles, algo así como más o menos 150.000 dólares. Imagínese usted esa plata, ¿de dónde podría provenir, para poder llevar a cabo este vicio, digamos, en la elección? Bueno, pero como le repito, estas actas aún no están siendo computabilizadas, solo requieren sí que sea la autoridad la que decida si es que se van a computabilizar o no. Bueno, entonces estamos pendientes de esas actas y de los votos que llegan del exterior. Los datos que han llegado hasta ahora le dan una inmensa mayoría a Keiko Fujimori sobre Castillo, en esos peruanos que están votando en el exterior. Señor, ¿cuándo se supone que estén todas esas actas disponibles y estaríamos hablando de qué volumen de votos? Se espera que estén todas disponibles para su conteo a más tardar el día jueves. Y hablamos de una cantidad de votantes de votos, mejor dicho, de votos a favor de Keiko Fujimori, de hasta 150.000 o 200.000, tomando en consideración que han votado, incluso más, me quedo corto, tomando en consideración que han votado 700.000, pero no es en el extranjero, y que el porcentaje de votos a favor de Keiko está por encima del 65%. Bueno, tenemos una cantidad de votos a favor de él y a quién realmente puede significar un triunfo para Keiko Fujimori. Es decir, el cambio del sentido del voto que se está contabilizando hasta el momento. De manera que tenemos dos temas que hay que resolver. A ver, el tema de los votantes en el exterior que usted nos acaba de mencionar y el tema de las actas impugnadas por el señor Castillo, que montan cerca de 300.000 votos donde parece que hay una mayoría importante de Keiko Fujimori. ¿Hemos entendido bien? Es clarísimo lo que usted plantea, Fernando. Es exactamente así. Eso es lo que tenemos que esperar y tenemos que estar confiados de que se va a revertir esta situación. Usted no sabe cuánto lo esperamos y cuánto lo necesitamos los colombianos. No tener un gobierno radical de izquierda, un gobierno comunista, y que al mismo tiempo sería un gobierno seguramente partidario también del narcotráfico que azota al Perú. No tanto como a Colombia, pero que también es un elemento que suele no mencionarse, don Ramón Navasolo. ¿En el Perú también hay una influencia importante del narcotráfico en estos procesos políticos? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿No se ve usted que el narcotráfico aporta, entre comillas, una cantidad de dólares, de millones de dólares al año a la circulación de la moneda? Entonces, el narcotráfico es una lacra, es una enfermedad que está emitida en todo estamento del sector público y también en mucho sector privado. Así que podríamos esperar, por supuesto, que esta elección haya también recogido algo de esa enfermedad. De todas formas, como le digo, este dinero que ha causado al partido del señor Castillo impugnar las actas, es un dinero importante que un profesor de colegio como el señor Castillo difícilmente podría asumir. Entonces, imagínese usted, no es tan difícil pensar de dónde podría provenir, además, en efectivo, porque el pago se hace en el momento en efectivo. Imagínese usted. Un profesor de colegio de muy corta ilustración, porque yo tuve profesores en mi colegio que fueron maravilla de profesores y hombres de ciencia y hombres de estudio. Evidentemente, eso no es el señor Castillo. Hemos visto y hemos oído entrevistas suyas, entrevistas de Castillo que son sencillamente lamentables. Pero bueno, el Perú necesita mucho más, aspira mucho más y merece mucho más, ¿no? Totalmente acuerdo con usted. Sería el peor gobierno posible en un momento ya de por sí, coyuntural y estructuralmente muy complicado para el país. Bueno, esperemos pues los votos del exterior y esperemos los votos de esas actas que representan cerca de 300.000 votos que están impugnadas por el grupo de Castillo y uno entiende por qué están impugnadas. Uno no impugna el acta donde se siente mayoría, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, se han mostrado fotos, la gente ha compartido en redes sociales las fotos que se han tomado al acta mucha gente que ha sido miembro de MECA y donde se ve que efectivamente el acta está impoluta, impecable y así una de facta por falta de elegibilidad. Pues, y legible, porque no se puede ver bien y uno ve que es perfectamente legible, los números casi dibujados. Eso se imagina es una burla en realidad para el pueblo peruano para la votación nacional. Bueno, pues que esto sea por el bien del Perú y por el bien de América, por el bien de América. América difícilmente va a resistir un gobierno radical de izquierda comunista con fuerte influencia del narcotráfico en un sitio vital, en un sitio crucial como es el Perú.